OM SHANTI OM SHANTI Está viendo las especialidades de cada cisne santo. OM SHANTI Un cisne tiene los poderes especiales de discernimiento y reconocimiento. OM SHANTI OM SHANTI Un cisne tiene los poderes especiales de discernimiento y reconocimiento. Por tanto, también tiene el poder especial de ser capaz de embeber. OM SHANTI Y por tanto es capaz de reconocer tanto la piedra como la perla. OM SHANTI Luego discrimina entre las dos y embebe la perla. OM SHANTI Pone a un lado los pedruscos, las piedras. OM SHANTI OM SHANTI Debido a que tienen las especialidades de todos los tres poderes, el poder de reconocer, el poder de decidir y el poder de adoptar, es decir de embeber. OM SHANTI La madre Saraswati de la edad de la confluencia se ha mostrado encima de un cisne. OM SHANTI Montada en un cisne. OM SHANTI OM SHANTI No es solamente de la madre Saraswati, sino que todos ustedes son aquellos que se vuelven igual a la madre. OM SHANTI Y tocan el dina, un instrumento musical, el dina del conocimiento. OM SHANTI Para poder embeber este conocimiento. OM SHANTI Todas estas tres especialidades son muy esenciales. OM SHANTI 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 de ustedes es pura la religión original de ustedes es pureza y la virtud más importante es la pureza su hogar original es la tierra de la pureza su reino es el reino de la pureza ustedes son recordados por ser supremamente dignos de adoración la naturaleza original de sus órganos físicos es para que realicen acciones puras permanezcan constantemente conscientes de esto y serán liberados de tener que trabajar duro y del hatha yoga con santi bienvenidos a viac y paridad hoy es el 13 de febrero dios las versiones de 25 dios iba en casa o sea el océano del amor ahora escucharemos a vivimos ni y y y y y Gracias. 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 Tiene poder, tiene sabiduría. Baba está hablando de tres poderes hoy. Uno es el poder de discernir, el poder de reconocer y el poder de embeber el conocimiento. Es muy interesante la forma en que Baba los conecta. Con esto, tratando de entender claramente el amor, la conexión del reconocimiento con el poder de discernir. El reconocimiento es más como saber. Sé acerca del ser que soy un alma elevada. Tengo el reconocimiento de que estoy en la edad de la confluencia. Reconozco la tarea de Baba. Reconozco también a Baba. Para aumentar el poder de discernir. Tengo que ver el reconocimiento en donde están, cómo están ellos conectados. Porque está esta pregunta, cuál poder debería aumentar más, el de discernir o el de reconocimiento. Cada poder es importante, pero pensé. ¿Qué tipo de esquema mental tenía Baba uniendo estos dos? En el último calpa, el sentimiento de pureza completa, Baba quiere emergir eso. El alma tiene que entender. Tengo que tomar lo que es puro, pensar lo que es puro, escuchar lo que es puro. Inmediatamente debería ser capaz de discernir. No es algo que toma. Lo tomo en algún lado. No voy a tomar pesar. Internamente decides, discernes qué es lo que debes tomar y qué no. Personas, situaciones, todo. Van a traer todo tipo de cosas frente a nosotros. Pero, ¿qué es lo que tengo que tomar? Esto no es para mí. Este tipo de práctica. En beber y tomar lo que debo tomar y lo que no debo tomar, dejarlo. ¿A quién pertenezco? Es el momento auspicioso, el tiempo auspicioso le da la confluencia. Creo que el reconocimiento de estas cinco cosas, el ser, el tiempo, Baba, la tarea, todas estas cosas me van a ayudar a aumentar mi poder de discernimiento. No debería desperdiciar el tiempo. El tiempo de la edad de la confluencia es muy valioso. Yo soy hijo de Baba. Entonces, ¿qué debería recibir y qué no? Y decir, gracias. Entonces, el reconocimiento está conectado con el poder de discernir y luego podemos decidir. Y luego embebemos lo que hemos decidido. La murli está bien profunda mañana. Lean esa parte de la murli. Es larga y profunda. Tomen un punto, una gota, gota, gota. Porque si no hay tanta tarea. Leer un párrafo de la murli, la tarea. Si quieren escuchar en Telegram. Si este gaya te leyó la murli esta mañana. Pueden escuchar eso. La segunda tarea es. Es tan hermoso, es sobre la pureza. La pureza es original. El estado original. En donde pureza hay paz, hay felicidad, hay prosperidad. Porque el alma comenzó su viaje en pureza. Así es como somos en la edad de oro. Hay paz, hay pureza, hay armonía, hay armonía, la belleza en la naturaleza. Cuando estamos en casa, en el hogar, estamos liberados 100%, 100% de pureza. Mantengan este concepto de este sentimiento profundo de aceptación. Yo soy esta alma. Una alma pura. Yo soy una alma pura. Cualquier traza que quede debido a la conciencia de cuerpo o algunos karmas del pasado. Tenemos que remover todo eso. Tenemos que estar libres de todo eso. Es la hora de ser un alma pura. Continúen recordándose esto a sí mismos. Y luego, nuestra tarea, Satchitanan. A mí me gusta mucho esta canción. Desde esta mañana me desperté pensando en esto. Estas palabras, perdón. Conectándome con estas palabras. Estos. Hay verdad, hay verdad en tu corazón, hay verdad en tu vida. Significa que eres amoroso, no tienes animosidades, tienes buenos deseos. Y vives una vida de verdad. En verdad. Y en el mundo de hoy, para vivir una vida de verdad, definitivamente requiere de Baba y de las enseñanzas de Baba. De lo contrario, no podemos vivir completamente en la verdad. Porque la verdad es sobre pureza, ¿no? Sato, 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 es verdad, Sato, Guni, totalmente puro, verdaderamente puro. Entonces, quiere decir que en el Chit, en tu intelecto, en tu mente eres puro, es dichoso. No pasas a través de pesar, felicidad, fluctuando entre pesar y felicidad. Todo lo que ves, si lo ves con la perspectiva correcta, ha venido a ayudarte. Tú no vas a perder nada porque todo pertenece a Baba. Entonces, permanece, permanece feliz y dichoso. Ninguna felicidad. Nada, no debo conectar mi felicidad a lo que hice, expectativas, deseos, no. Y luego tenemos otra tarea, Baba es el océano del amor. El amor es una cualidad tan invisible. Se puede expresar el amor en conciencia de Dios. El mundo, el amor mundano se puede expresar físicamente, pero el amor espiritual es más sutil. Baba nos ama a todos. Baba es el océano del amor. Pero para experimentar el amor de Baba, sentir el amor de Baba, necesitamos tener este corazón puro, mente pura, intelecto puro. Ayer yo les decía, no permitan que sus sentimientos se endurezcan. Mantengan sus sentimientos siempre por encima de lo que sea, para que puedan sentir el amor de Dios. Pienso que cada uno de nosotros somos amados por Dios. Yo siento, a cada momento siento el amor de Dios. Antes del amor, alguien decía, te amo o algo. Pero este amor, este es un amor tan incógnito. Sienten todos ustedes, sienten el amor de Baba. Puedo ver las manos. Puedo ver las manos, todos. Primero como padres, ¿correcto? En la mañana realmente sienten el amor de los padres. Perteneciendo a Baba. Y pensando que Baba nos despierta en la mañana. Baba comenzó a verlos en la mañana. Los padres despiertan a los niños y empiezan a cuidar de ellos. Entonces Baba deja de tomar cuidado a los niños. Recuerda, Baba dice, recuérdeme a mí. Revuelvan el conocimiento. Y él nos enseña. Asegúrense de que todo el mundo reciba el amor y tenga el amor. Yo vi a Baba en sacar, en la forma de sacar. No había papel disponible, no había máquinas. Pero Baba se aseguraba. Primero, la Murle, hay que imprimirla. En unas máquinas muy grandes se hacía. Luego se envían a tiempo en el correo. Un hermano en el correo llevaba estos paquetes de Murli. Bolsas llenas, paquetes. ¿Quién haría eso? Y nadie estaba comprando eso. Es que es nuestro amor de nuestro profesor. El amor de... Baba quería asegurarse de que todos recibieramos la Murle. Incluso hasta hoy. ¿Saben cuánto esfuerzo? El hermano en Maduban tiene que hacer para que otros países de manera internacional puedan recibir la Murle a tiempo. Ellos pueden decir, pero ustedes tienen las Murle en los libros. Ya la tienen. Él podría decir. O ustedes han guardado las Murle. ¿Quién haría esto? Ese es el amor puro de nuestro profesor supremo. Y las Murle en realidad son el viaje de Brahma Baba. Lo que él hizo. Las Murle Sakar y las Murle a Vyak son sus palabras, sus experiencias. Y por supuesto, el Sadhguru Baba se aseguraba de que estuviéramos en la dirección correcta. Y continúa indicándonos no hagan acciones incorrectas. Para no tener que recibir. Para no estar liberando del castigo de Dharam Rash. No se trata de castigar, sino de liberar. Y lo que hace es ayudar. No es para castigar. Pero si lo haces equivocado, tienes que decir, no, no puedes hacer nada mal. Si lo haces, tienes que decirme si has hecho algo malo. Todo esto es el amor de Baba. Diciéndonos cómo vivir. Todo eso es el amor de Baba, ¿correcto? Tienen que comer todos los días, buen alimento, ofrecerlo. Cocinamos todo fresco. Daddy Yankee venía a Londres y la gente cocinaba tal para toda la semana. Y en la mañana le agregaban especies. Y Daddy Yankee decía, ¿cómo le ofrecen eso a Baba? Tiene que ser fresco. Y la gente decía que se volvieron más sanos porque comían comida sana, fresca todos los días. El amor de Baba a cada paso. Incluso las mareadas. Todo esto fue proporcionado para nuestro beneficio. Para proteger nuestra pureza, para proteger nuestro poder. Tiene que tener algún tipo de disciplina. Él es el océano del amor y yo tengo que ser personificación del amor. Cuando experimento el amor de Dios, no solamente me guardo esa experiencia, sino que la comparto con todos. Y me vuelvo personificación del océano del amor. Es belleza, es profundidad, es refrescamiento. Me gustó mucho esto. Valentín, el día de San Valentín viene, así que estamos hablando del tema del amor. Hay un gran contraste. Tener amor con Dios y por Dios. Y luego los seres humanos. Para muchos de nosotros, el primer amor fue amor por Dios. Es tan intoxicante. Al principio, podíamos hacer tanto debido a ese amor. Cualquier servicio, siguiendo a Baba. Sentimos amor constante de Baba. Estoy segura de que el amor de Baba nos está sosteniendo, nos está cuidando. Y nos está cuidando. Está cuidando de nosotros. Nuestra práctica va a ser estar con el océano del amor. Y ser hijo, amo, océano de amor. Om Shanti. Bienvenidos al viaje a Fiatty. Regalo de Dios. Perlas de sabiduría. De Daddy Bulsar. ¡Gracias! 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 él está combinado con ustedes están seguros levanten sus manos está él combinado estoy preguntando combinado no estoy diciendo compañero sin embargo estoy diciendo combinado está él combinado ustedes han levantado sus manos muy bien el único que está combinado ¿se puede él separar? ¿alguna vez? ¿alguien puede olvidar a aquel con quien está combinado? entonces Baba está combinado con nosotros los compañeros pueden estar muchas veces separados pero decimos que Baba está combinado con nosotros entonces ¿cómo puedo olvidar que nos ayuda? él puede él nunca puede olvidar sin embargo es solamente que reclamamos nuestro derecho de esa actividad de Baba Baba dice todos los poderes son de ustedes Baba eleva tanto nuestra intoxicación es mi autoridad yo soy la autoridad todopoderosa así que ustedes son hijos de quien ustedes son hijos amos autoridades todopoderosas y si un hijo amo autoridad todopoderosa dice que yo no tengo el poder no tengo el poder en mí por tanto yo yo por eso fallo el poder de acomodar es un poco menos somos hijos amos autoridades todopoderosas nuestro título no es hijo amo del poder es máster hijo amo todopoderoso nuestro nombre es hijo amo autoridad todopoderosa esto es en términos prácticos la propiedad del padre naturalmente pertenece y se convierte en la propiedad del hijo así que cuál es la propiedad de Baba la propiedad de los poderes la propiedad de las virtudes esa es la propiedad de Baba ¿no? y nosotros somos los dueños o los hijos amos de esta propiedad entonces Baba ha dicho oh hijos amos autoridades todopoderosas ustedes tienen que ordenar a los poderes ustedes ordenan el poder de tolerar y se hace presente ustedes ordenan el poder de acomodar y se hace presente si el hijo amo es bueno entonces los asociados también obedecerán las jóvenes del amo ¿no es así? si un amo es bueno ¡Gracias! Am Shanti el cronograma del lunes continuaremos Amri Vela hasta la noche y eso incluye nuestras batides que yo tengo valentía y él ayuda si yo recuerdo el trato todo está bien y también esto de darle la orden a los poderes ¿correcto? le doy la orden al poder de discernir y se hace presente y Didi nos dio este método de cómo hacer eso sacando de la murli si se puede reconocer el tiempo si reconoces a Baba si reconoces la tarea si reconoces al ser entonces el poder de discernir es fácil yo estaba pensando nosotros reconocemos esos cuatro y entonces decimos discernimiento hasta presente y estará presente así que también podemos hacer lo mismo para todos los otros poderes que es lo que tenemos que hacer y tengo solo digo hazte presente y estará presente y podemos ir de lo que estaba diciendo lo que sea el hijo la propiedad de Baba Baba pertenece al hijo de forma natural lo que me gustó la sencillez de lo que Didi estaba compartiendo sobre la pureza sigue continuando recordando yo soy un alma puro un alma pura un alma pura esta palabra que me gusta mucho es arriba no no hay que batallar ve para arriba todos tenemos cualquier cosa que venga cuenta kármica ve hacia arriba a mí me pareció eso muy bueno y Satchit Ananda es uno de mis títulos favoritos para Baba hace unos años yo estaba compartiendo ayer Didi dio una clase y de nuevo ella habló de hoy de eso es que la verdad está en tu chit Satchit Ananda es una fórmula es un título de Baba pero también es una fórmula porque la fórmula que te permite experimentar a Baba va a experimentar dicha y así es como Baba experimenta la dicha porque él siempre está anclado en la verdad en lo eterno entonces si yo quiero dicha tengo que anclarme en en esa verdad y entonces puedo experimentarlo y finalmente Baba es el océano del amor es nuestra tarea para mañana porque es el día de San Valentín este hoy es la primera vez que yo oigo que el profesor también tiene amor Didi estaba compartiendo esto y Baba como el profesor el amor del profesor no es solamente las enseñanzas sino que también nos da disciplinas voy a experimentar con eso no solamente el amor del padre o como madre como padre como profesor experimentar el amor del profesor eso debe ser muy agradable entonces vamos a ver a Baba como el océano del amor Prem Kazagar el océano del amor el padre es completo como un océano por esto que él es el otorgador el amor divino es el amor del otorgador por esto es que no hay nada para dar sino solamente tomar y tomar tengamos unos minutos de meditación con esto Prem Kazagar The Ocean of Love Prem Kazagar el océano del amor El padre es completo como un océano por esto es que él es el otorgador el amor divino es el amor del otorgador El amor es el amor de la vida de la vida Por esto es que no hay nada que dar, solamente tomar y tomar. Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil